Cerrado, 5 autos que usan partes de otros autos El primero de ellos es el Maserati Ghibli Este auto, como lo ves en pantalla, es la tercera generación del icónico modelo de la marca italiana Maserati Se encuentra en circulación, así como lo ves, desde el año 2013 Y es la primera vez que el modelo Ghibli utiliza una plataforma de 4 puertas Convirtiéndola así en una berlina ejecutiva de alta gama en lugar de un vehículo 100% deportivo Se ofrece con motores de 3 variaciones Un primero V6, 3.000 centímetros cúbicos distintos El primero de 330 caballos de fuerza a gasolina Luego un biturbo de 440 caballos de fuerza a gasolina Y al final un turbodiesel de 275 caballos de fuerza propulsado a diésel Convirtiendo así en el Ghibli versión diésel en el primer auto de la marca en ser propulsado por este tipo de combustible Como dato interesante Maserati se ha puesto un fijo límite máximo de producción de Maserati en general De 75.000 unidades al año para todo el mundo Tratándole de dar un poquito más de exclusividad y pues rareza a los vehículos de Maserati Esta empresa solamente va a fabricar, repito, 75.000 unidades al año para todo el mundo Es un auto increíble el Maserati Ghibli sin duda algunas Un auto de 4 partes bellísimo Muchos de nosotros quisiéramos tener sin duda algunas Pero en cierto momento de su existencia Maserati pasó a ser parte del grupo Stellantis Que además de Maserati controla marcas como Jeep, Chrysler, Dodge, Ram entre otros Lo que hace que Maserati que es una marca de mucho más prestigio que todas las anteriormente mencionadas Comparta muchas veces elementos no solamente de mecánica y cosas que no se puedan ver Sino equipamiento interior de otros vehículos de conglomerado Restándole consistentemente valor a los autos de la marca italiana Ya que se está muy criticada por esta actividad por los propios analistas y especialistas automotrices a nivel mundial El Maserati Ghibli utiliza pues elementos de todo el grupo Stellantis Tanto como botones, software, suspensiones y muchas otras cosas más que le arrestan Pues la exclusividad y el buen historia que tiene esta marca y especialmente este modelo Consideran muchos que pues ahora Maserati ya no es lo de antes Y que pues Alfa Romeo lo supera ampliamente Otro vehículo que comparte muchos elementos con otras marcas O más bien con otros autos Es el Mercedes-Benz Clase A Este es un auto móvil de segmento C producido desde el año 1997 Actualmente se encuentra cruzando su cuarta generación junto a nosotros Todos sus motores, toda su vida han sido 4 cilindros en línea Y posición transversal Algo muy inusual para la marca alemana Que suele fabricar sus autos con posición longitudinal y tracción trasera El Mercedes-Benz Clase A es el auto más económico de la marca Además de ser su última generación Además en su última generación se firmaron acuerdos de producción y desarrollo Junto al conglomerado Nissan-Renault Mitsubishi No solamente para fabricar el Clase A con piezas específicamente de Renault Sino varios otros modelos de entrada, por así decirlo, de la marca Mercedes-Benz El Clase A es notablemente el auto más criticado de toda la marca alemana Precisamente por esto último, por tener una gran cantidad de elementos Tanto electrónicos, mecánicos y de comodidad de Renault en su equipamiento, tecnología y mecánica Y pues sí, a pesar de ser un auto muy bonito que muchos quieren, un hatchback muy deseado Y además también bien comercializado Tenemos todos que saber estar en claro que no estamos comprando un Renault con cáscara y marcas de Mercedes-Benz Nada más Otro auto increíble que utiliza piezas de otras marcas que no necesariamente sean malas Es la Lamborghini Urus Este auto presentado el 4 de diciembre del año 2017 Es un super auto que no utiliza los tradicionales motores B10 o B12 de la marca italiana Sino que en su reemplazo utiliza un nuevo motor B8 4000 cm3 La Lamborghini Urus La Urus tiene una capacidad de andar a una velocidad máxima de 305 km por hora La que la convertiría en la SUV más rápida del mundo A la Bentley Ventraiga por 3 km por hora de diferencia como velocidad máxima Aunque muchos aplauden los logros de la Lamborghini Urus Muchos de sus detectores y críticos expertos comentan que la Urus tiene demasiadas influencias de la Audi Watch Desde el software del infoentretenimiento hasta la botonería y diversos detalles estéticos Esto realmente no le restaría mucho valor a la Lamborghini Urus Pero los críticos resaltan de manera negativa que se compartan tantos componentes con un auto que vale realmente la fracción del precio de lo que vale una Lamborghini Urus Otro auto también que comparte muchísimas de sus piezas es el Toyota GT86 Este auto fabricado desde el año 2012 es desarrollado tanto por Toyota como por Subaru Tiene un motor de lateral boxer de 2000 cm3 y 234 caballos de fuerza Únicamente cuenta con presentación de tracción trasera y motor pues en configuración boxer de cilindros opuestos Como dato interesante este auto es 100% fabricado para Japón para el mundo Y es digno de reconocer la historia y la trayectoria de este vehículo Pero los puntos más criticados por los fanáticos y los puristas Es que en esta oportunidad Toyota trajo a uno de sus autos más legendarios de absolutamente toda su historia en colaboración con otra marca Cosa que molesta de sobremanera a los fanáticos y para empeorar todavía más la situación de Toyota Subaru vende su propia versión llamada Subaru BRZ Que además también Toyota no produce ni el GT86 ni el BRZ Ambos son fabricados completamente por Subaru En comparación por supuesto con Toyota Hay que recalcar que Toyota tiene un cierto porcentaje de las acciones de Subaru Pero aún así es fabricado 100% por Subaru Tú levantas la tapa de capó podrás ver un motor que dice sobre todo boxer fabricado por Subaru y por Toyota Pero pues todos sabemos que los boxers son la especialidad de Subaru y no de Toyota Así que estamos compándonos un Subaru con logotipos de Toyota por delante y por atrás Y llevándonos toda una historia que hoy en día se encuentra más o menos a medias Y el último auto que también es de Toyota y que comparte muchísimas piezas con una marca que esta vez no es japonesa Es el Toyota Supra Este auto es un deportivo de alta gama producido desde el año 1978 Pero que tuvo una pausa en el año 2002 Y el reinicio de su producción se dio de manera oficial en el año 2019 Con esta imagen que estamos viendo en pantalla Y hasta la fecha del día de hoy se sigue produciendo de una manera normal Va a recibir por supuesto actualizaciones importantes ya para el año 2023 Utiliza carrocerías hatchback de 3 puertas Y cuenta con hasta la fecha 5 generaciones Cuenta con 2 motorizaciones principales Un motor BMW de 4 cilindros en línea Turbo cargado Y el más impresionante de todos es un 6 cilindros en línea 3.000 centímetros cúbicos de 382 caballos de fuerza También por supuesto producido por la alemana BMW Se considera el Toyota Supra uno de los autos más legendarios de toda la historia Y también en esta última presentación una de las decepciones más grandes para los fanáticos Y el público en general de Toyota y del Supra Porque pues no considera la idea de que BMW sea encargado de toda la mecánica Y por supuesto el desarrollo y la fabricación de este vehículo Y que simplemente le pongan logotipos de Toyota por delante y por detrás Le quita pues esa especialidad y esa magia que tenía en su momento hace muchos años A partir del año 1978 al Toyota Supra Pues ya no está nada parecido a lo que era antes No solamente en performance y en cosas por el estilo Sino que ya perdió su ADN japonés para convertirlo en un alemán al 100% Que simplemente adorna los logotipos de Toyota por delante y por detrás Pero esa clásica historia que tuvo junto a los fanáticos pues ya quedó bastante pero bastante atrás Por favor síganme en mis redes sociales oficiales Instagram, Facebook y TikTok Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir Gracias 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 Gracias.